Amigos youtuberos, bienvenidos a un nuevo video de Waple Channel. Hoy hablaremos de, José Rolando de León. Atleta paralímpico, ganador de dos medallas. Una de bronce y una de oro. Pero antes de empezar, te invito a que te suscribas al canal y le des click en la campanita de notificaciones, para no perderte de nuevos videos del canal. Ahora si, comencemos. José Rolando de León, nació en la ciudad de Guatemala en 1950. A sus 10 meses, se contagió de poliomielitis, enfermedad que en el futuro, le afectaría tanto en la escuela como en el conseguir un empleo. La vacuna llegó 5 años después, pero lastimosamente la enfermedad le había afectado bastante en su pierna derecha. A sus 15 años, trabajó en un taller junto a su amigo César García, pero, en 1966, el equipo con el que contaba en el taller le resultó insuficiente, por lo que decidió acudir a la Federación de Levantamiento de Pesas. A partir de este momento, comenzó a tener éxito tanto en levantamiento de pesas como fisicoculturismo. Con solo 16 años, decidió probarse en el primer campeonato de novatos en cultura física. Un año después, logró ganar el primer lugar del concurso Señor de Guatemala, el evento de fisicoculturismo más importante del país. Para 1976, Rolando tuvo su primera oportunidad de competir a nivel internacional, y lo hizo nada más y nada menos que en los Juegos Paralímpicos de Toronto, en Canadá. En esa ocasión, el guatemalteco ganó una medalla de bronce. Tanto en 1985 y 1986, gana dos medallas de oro en Inglaterra con un récord de 408 libras. En los Juegos Parapanamericanos de Puerto Rico de 1986, ganó medalla de oro, siendo este el único atleta quien gana medalla en los Juegos Parapanamericanos. En los Juegos Paralímpicos de Seúl en 1988, el atleta ganó la medalla de oro. Sumando la medalla de bronce en Toronto de 1976, actualmente, es el único atleta en conseguir medallas en Juegos Paralímpicos. ¡Gracias! 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 Antes de continuar, te invito a que te suscribas al canal y le des clic en la campanita de notificaciones, para no perderte de nuevos vídeos de Guatechannel. Es padre de 7 hijos, 3 de ellos son varones, que siguen sus pasos al practicar el mismo deporte. En el taller, Rolando se entrenaba usando piezas de chasis de automóviles, así como mancuernas y barras artesanales que elaboraron con la chatarra del lugar. El pesista guatemalteco cuenta con una increíble cosecha de 10 medallas, 8 oros y 2 plata, ganadas en campeonatos mundiales. Fue designado para dar el discurso en la juramentación de la delegación guatemalteca, rumbo a los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020. En 1998, fue el portador de la llama centroamericana, en la ceremonia de inauguración de los Juegos Deportivos Centroamericanos, celebrados en la capital guatemalteca. Bueno, espero que te haya gustado el vídeo, si es así, dale me gusta y suscríbete al canal. Que Dios te bendiga y hasta pronto. ¡Gracias!